Hola, ahora vamos a hablar de por qué Meghan podría llegar a ser muy rica. 80 millones de dólares, esa es exactamente la cantidad que recibirá Meghan Markle en su divorcio. Esta cifra estaba estipulada en el acuerdo prenuptial, y así lo informó el Daily Mail. Pero cabe preguntarse si el príncipe Harry tiene tanto dinero. Teniendo en cuenta que sus asuntos financieros no son nada brillantes, podría ser que la cartera del duque esté vacía. Lo que Meghan quiera, lo tendrá. Ya lo dijo el príncipe Harry hace tiempo. Pero últimamente, algo ha ido claramente mal. Los contratos se están rompiendo, los esfuerzos se están desechando antes de que hayan tenido tiempo de desarrollarse adecuadamente. La idea de Meghan de éxito exitoso va claramente cuesta abajo. Habiéndose atrevido con Mexit, la ruptura con la familia real obviamente esperaba conseguir más, carrera, influencia, incluso activos políticos. De hecho, resultó ser diferente. Los tabloides llevan una semana informando sobre la tormentosa relación de la pareja. Pero ahora han salido a la luz nuevos detalles, un fenomenal acuerdo prenupcial. 80 millones de dólares para Meghan en caso de divorcio. Eso sí, los hijos en común de la pareja, Archie y Lilibet, se quedarán con su padre. Los hijos de los duques de la realeza son siempre propiedad de la corona. Y no solo en Inglaterra. Cuando un heredero al trono danés se divorcia, sus hijos vivirán en Copenhague. El cónyuge nacido en Australia, en cambio, puede regresar en coche. Cierto es que la princesa heredera Mary no parece que vaya a ir a ninguna parte. Curiosamente, Meghan recibirá varias veces más que su difunta suegra, la princesa Diana. Ella recibía 22 millones de dólares y otros 600.000 anuales para pagar a su personal. Y después de todo, Diana no era solo la esposa de un príncipe, es sino la esposa del heredero al trono. La posición de Harry en la familia real es mucho más modesta. Por cierto, Diana también recibió la custodia compartida de sus hijos. Los niños, otro momento curioso en la historia de Harry y Meghan. Sobre el primogénito, todo el mundo no solo ha oído hablar, sino que también ha tenido tiempo de verlo. La segunda hija, Lilibet, en cambio, es casi un fenómeno fantasmal. Muy poca gente la ha visto. Este verano hubo ocasión de reunirse todos juntos en Balmoral, donde tradicionalmente veranea la BCS. Es una regla que se cumple rigurosamente desde hace muchísimos años, venir a un castillo a pasar unos días, lejos de los demás. La prensa informó de que se recibió una invitación del rey Carlos III, pero Meghan y Harry se negaron a ir a Inglaterra. Probablemente se deba dificultades en el seno de la propia pareja. Ya se había escrito que Harry se había alejado de Meghan. En una situación así retratar a una familia enamorada es bastante difícil. Por eso no habrá miembros más jóvenes de la familia real en Balmoral. Y el propio rey se verá en el castillo por poco tiempo, prefiere otras residencias. Existe la variante de que Meghan necesita el divorcio para mejorar su tambaleante situación financiera, después de todo, perdió casi 20 millones de dólares por la ruptura del contrato con la plataforma de Padkist, Spotify. Y entonces, ya después de la disolución del matrimonio, se puede ir reconciliarse. Al igual que el duque de York con su esposa, Sarah. Divorciada en 1996, la ex duquesa se reencontró con su marido años después. Ambos han protagonizado una serie de escándalos y no han vuelto a casarse, pero se les sigue viendo juntos. De momento, el príncipe Harry se va a Japón y después a Singapur. Participará en un torneo de polo benéfico. Tiene más cosas en las que pensar, sus amigos de toda la vida, David y Victoria Beckham, ya no quieren comunicarse con él. El motivo fue la acusación de los Beckham de que supuestamente dan a la prensa información secreta sobre los duques. El ofendido futbolista y ex cantante opinó que es demasiado. Si se llega al divorcio, no se descarta que Meghan intente impugnar los detalles del contrato. Lo más probable es que insista en la custodia compartida o en mantener a los niños con ella. Así, recibiría fondos adicionales para mantener a Archie y Lilibet. Antes de casarse con el príncipe, Meghan tenía un patrimonio personal de 2,2 millones de dólares. Así que para ella, 80 millones de dólares es una cantidad astronómica. Pero el divorcio más caro del mundo tuvo lugar en 2021, cuando el primer ministro de los Oyelemir de Dubái, el matrimonio con su esposa. Como pago, él recibió 730 millones de dólares. Pero si no recuerdo mal, antes de la boda de Harry y Meghan, la prensa discutió durante mucho tiempo la negativa de Harry para entrar en un acuerdo prenupcial con Meghan. Escribían que el contrato nunca se firmó porque Harry insistía en que Meghan sería su única esposa y que nunca se divorciaría. Se informó de que la reina estaba muy descontenta. Vamos a entender por qué los trajes de Meghan Markle se han vuelto tan baratos. Meghan, duquesa de Sassix por segundo día sorprende a todos con su aparición en trajes baratos, que son completamente inusual para ella. Y sin embargo, en mi opinión, no tiene nada de sorprendente. Hace apenas un par de días os conté que el contrato entre Meghan Markle y la agencia de talentos WME ya está muy cuestionado. Ahora, viendo la segunda aparición consecutiva de Meghan Markle veo que no es así. Y es que ayer y hoy la duquesa de Sassix se apartó de sus hábitos de vestir lo mejor de todo a la vez, sin importarle cómo le quede, siempre y cuando la marca sea de lujo pesado. Empezó con un «vestido de compromiso» con el que hizo una sesión de fotos con el príncipe Harry. El vestido de Ralphie Russo, con un corpiño transparente decorado con hermosas pedrerías, costó la friolera de 75.000 dólares. Hubo muchos atuendos después, pero quizá el más memorable fue un ridículo traje color vino profundo del oro piano que llevó a una escuela para pobres en Harlem. Ese día llevaba una chaqueta holgada de 5.840 dólares y pantalones rectos de 1.685 dólares, una blusa de cuello redondo de la misma marca de 1.050 dólares, un cinturón del oro piano color ladrillo de 775 dólares, zapatos Manolo Blanick Escarlata de 665 dólares, y llevaba un bolso Betage Veneta negro de 790 dólares. Las joyas, de las que había muchas, ni te cuento. Megan casi nunca había aparecido con ropa barata, pero por segundo día, su vestuario es bastante sencillo y nada caro. Ayer, Megan llevaba un top sin mangas, color camello, de 189 dólares y una falda a juego de 162 dólares de la marca Bleusal de Malibú y unos pendientes de latón chapados en oro de 190 dólares para la grabación de un vídeo. Hoy, Megan ha lucido un vestido blanco y negro sin tirantes, de 188 libras, para la cena de su cumpleaños. Nótese que es una diferencia colosal con lo que llevaba antes. Las razones de tales cambios pueden ser dos, la primera, la duquesa, empobrecido, no hay dinero para trajes caros, y nadie da de forma gratuita, porque esto no es un anuncio, pero un anti-anuncio de la marca será. Pero no me voy a creer que Megan y Harry se hayan quedado sin dinero, aunque solo sea porque su fundación Archuel está registrada en el estado de Delaware, lo que significa que solo pueden enviar a la caridad el 5% de las donaciones que les llegan. La segunda razón por la que los atuendos de Megan Markel se han abaratado es el trabajo de las relaciones públicas de WME, que se tomaron muy en serio su imagen. Probablemente, hubo alguna persona persistente que consiguió transmitir a Megan, que llegó a las grandes fortunas, que vistiendo tan caro y a la vez de mal gusto, no podrá atraer a la gente a su lado, y la mujer que cobró en la hipoteca de Harry y Megan, no cuenta. Obviamente, era una tarea titánica, pero las relaciones públicas lo consiguió. Por eso el cumpleaños de Megan se celebró en un restaurante italiano relativamente barato llamado Treloon. Compárese con su infancia, Megan soñaba con un bar de ensaladas barato, mientras que sus padres la llevaban a un restaurante de sushi caro. Todo esto, obra de relaciones públicas que hacen a sus clientes más realistas. En parte por esta razón, el príncipe Guillermo y Kate viajan en vuelos comerciales regulares y Kate lleva habitualmente conjuntos y joyas baratos. En el caso de los príncipes de Gales, la «proximidad a la gente» no es la única razón de su «economía», pero probablemente sea una de las más importantes. Pero no estoy tan seguro de la gente de relaciones públicas. Ha pasado mucho tiempo. Y si fueron los RRPP los que lo hicieron, hay muchos trajes baratos para su figura. Lo que han elegido es una pesadilla. El vestido de cebra es decepcionante. Y el cuello de tortuga acentúa su edad. Así que si es una agencia, han vuelto a meter la pata. No importa si es caro o barato, sigue siendo de mal gusto. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Gracias por verme. Por favor, suscríbete a mi canal de YouTube para más contenido como este. Tu apoyo significa mucho para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!